Que de las 109 escuelas públicas consideradas inicialmente este primer día, 91 planteles federales iniciaron clases en los tres niveles educativos de nivel básico, de los cuales 20 son de nivel preescolar, es decir, tuvimos un 83.3% de las escuelas de este nivel. En educación primaria, 56 centros educativos volvieron a las aulas, esto es el 80% de las escuelas previstas y el 44.2% de alumnos. En secundaria, reactivaron clases las 15 escuelas programadas, es decir, el 100% de planteles de la estrategia piloto y 49.9% de estudiantes.